... Amigos televidentes, como siempre, le damos una cordial bienvenida y le agradecemos, por supuesto, que usted nos deje entrar a su casa, a su casa, al lugar donde esté, para compartir con este tema sin gente regional que se transmite a través de los cinco canales de televisión de Décima TV Comunicaciones. Es un verdadero agrado poder estar con usted allí para poder conversar sobre temas que a usted le interesan. Al inicio de la semana se instauró un tema que es bastante interesante, fíjese, y que es preocupante, que dice en relación con un presunto recorte presupuestario para la mantención de caminos secundarios, también conocidos como caminos rurales, caminos de tierra, en la región de Los Lagos, pero que afecta fuertemente a Chiloé porque Chiloé evidentemente tiene una gran cantidad de este tipo de conectividad, caminos de tierra. Ahora, evidentemente que hablar de un recorte al presupuesto o dejar de mantenerlos como corresponde, a primera instancia parece un chiste, luego nos parece una agresión, porque recuerde usted que a través de este mismo medio de comunicación, diferentes organizaciones sociales y municipalidades han criticado inclusive la forma en que hoy día la global atiende los caminos rurales, o es decir, hay un alto nivel de disconformidad respecto a cómo hoy día se hace la mantención de los caminos rurales. Imagínese usted si se recorta el presupuesto para mantenerlos. A nosotros también nos parece que es un poco una idea que es inaudita, y que desde luego, como dijimos en un programa anterior, si algún iluminado lo propuso, o propuso esta propuesta para recortar recursos que afecta a Chiloé, debiéramos saber el nombre del iluminado, si que así fue un ingeniero probablemente de Ministerio de Obras Públicas, para declararlo derechamente persona no grata, por favor, y para enseñarle a recorrer el país, ya, no se puede recortar. Es así, si a nuestro gobierno le gusta Chiloé movilizado, y ya hay un botón de muestra de ese Chiloé movilizado, bueno, lo único que tiene que hacer es persistir la idea de recortar estos caminos rurales. ¿Quién disparó y abrió, puso el tema en discusión? Bueno, Claudio Yarsun se llama, del PPD, un tradicional del Partido por la Democracia, varias veces consejero regional. Bueno, hoy día Claudio Yarsun está acá para aclarar el tema, y cómo él supo de esta brillante idea de recortar el presupuesto para la mantención de caminos rurales. ¿Ya? Claudio Yarsun está acá en los estudios, le damos una cordial bienvenida, Claudio, a Décima TV Comunicaciones. Muchas gracias, Claudio, un placer saludarte, saludar a toda la audiencia que ve este prestigioso canal, gente de Ancú, amigos de Ancúitano, gente de Castro, particularmente a toda la región de Los Lagos, porque entiendo que Décima TV se ve en la región desde Osorno hasta Palena. Así que estoy disponible para poder conversar, debatir y discutir respecto a todo lo que ustedes estimen pertinente. Bueno, Claudio, ¿qué pasó con este tema que se empieza a extender, digamos? En principio parecía un chiste, ¿cierto? Pero esta declaración vino de Claudio Yarsun, tuya. ¿De dónde Claudio Yarsun se entera que existe la idea de recortar el presupuesto que afectaría la mantención de los caminos rurales? Recordemos, esto aparentemente con la intención de financiar recursos que faltarían para la construcción del puente, digamos. Claro, bueno, voy a hacer lo más gráfico posible y lo más didáctico posible para que la comunidad pueda entender lo que voy a plantear. En primer lugar, yo soy consejero regional ocho años, en los cuales cuatro años he sido presidente de la Comisión de Economía y Hacienda del Consejo Regional de Los Lagos. Soy de profesión ingeniero, por ende algo de números entiendo. En esa lógica siempre los colegas me han propuesto asumir la presidencia de la Comisión de Hacienda para darle una directriz y una relación importante con los recursos tanto sectoriales como regionales y poder atraer mayores recursos a la región de Los Lagos mediante diferentes iniciativas y propuestas. El Consejo Regional de Los Lagos todos los años tiene que debatir discrepancias respecto a los fondos sectoriales regionales con los diferentes sectores. Todos los años nosotros vamos a la DIPRESA, Santiago. Ok, y se van a pelear los fondos para la región. Se van a pelear para la región. Va el presidente de la Comisión de Hacienda, en este caso soy yo, y va el intendente y tenemos discrepancias con diferentes sectores. con el MOP, con educación, con salud, con vivienda para ver cuál va a ser el presupuesto definitivo. ¿Estas reuniones donde se pelea este presupuesto son de carácter reservado? No, en absoluto. Todas las reuniones políticas son de carácter público. O sea, lo que se diga ahí, lo que se menciona, las ideas que ocurren ahí se pueden ventilar, se pueden dar a conocer a la comunidad perfectamente como se hizo en este oportuno. Absolutamente, aquí no hay investigaciones policiales. La política es pública y solo recursos a todos los chilenos. No son secundarios. No, para nada. Mira, voy a continuar con la idea. Hace tres semanas atrás nos correspondió a la región de Los Lagos debatir la discrepancia. En Santiago pasó, vimos el tema con la subdere, vivienda, y le tocó el turno al Ministerio de Obras Públicas. Y expone un profesional de la Dirección Nacional de Vialidad, en la cual él nos presenta ya la posibilidad de que el primer aumento de presupuesto de 71 mil millones de pesos para la construcción del puente sobre el canal de Chacao sea cargado al presupuesto sectorial regional de Vialidad. ¿Qué significa eso? Eso es que nosotros siempre hemos entendido que la construcción del puente sobre el canal de Chacao es una mega obra que debe ser financiada con fondos sectoriales nacionales, desde el nivel central, desde el MOB, desde Santiago, hay un presupuesto nacional y desde ese ítem tiene que cargarse todo tipo de aumento de presupuesto. Bueno, así fue planteado siempre. Bueno, ahora lo que se nos planteó es que este primer aumento de presupuesto de 71 mil millones de pesos va a ser cargado o debiese ser cargado al presupuesto regional sectorial. Tema que corroboró hace un par de días atrás en el diario La Estrella de Chiloé el Ceremi de Obras Públicas que dijo que efectivamente este presupuesto va a ser cargado al presupuesto regional sectorial. Hasta ahí todo bien, nos venden una historia y que nuestro presupuesto va a aumentar considerablemente, pero como tenemos experiencia ya en el tema, yo le planteo lo siguiente, le digo a ver, si sacamos nosotros estos 71 mil millones de pesos de la región, inmediatamente lo que uno ve es que el presupuesto baja considerablemente en la región de Los Lagos en comparación al año 2016 y 2015. Estamos hablando del presupuesto sectorial regional de vialidad. Y bajo esa lógica nosotros nos hacemos la consulta en conjunto con el intendente y si tenemos menos presupuesto aquí es lo que se recorta. Nos hacen una presentación formal porque venían preparados y nos dicen vamos a disminuir por dos años en un 20% la mantención de los caminos rurales enrolados en la provincia de Chiloé y en la región de Los Lagos. Yo le digo que eso es imposible porque los movimientos sociales, las organizaciones duras en la provincia de Chiloé están pidiendo mejor calidad y mejor cantidad de mantención de caminos secundarios, por ende no se pueden tocar los recursos de los caminos secundarios, que no me parecía, que no encontraba una aberración, no encontraba una falta de respeto. Nos hicieron una segunda propuesta, que era más compleja aún, que nos decían ok, podemos mantener la mantención de los caminos secundarios, pero tendríamos entonces que dejar de construir algunas obras nuevas, entre ellas la pavimentación de la ruta de la costa entre Quemchilinao, que es una obra que seguía trabajando... El planteamiento es que la región pague, y específicamente que pague la provincia de Chiloé. Absolutamente. Déjame continuar con la idea para que vaya... Para que haya tropas, pero mi labor es ir aclarando la conversación para que vaya entendiendo el cliente. Ya, mira, eso... Y cuando nos presentan eso yo digo, bueno, se van a disminuir algunos proyectos nuevos, pero el tema no es que se disminuyen, disminuyen, Claudio, los proyectos nuevos. No, el tema es de que al no haber proyectos nuevos, tú no tienes arrastre para el 2018, que eso significa arrastre, que tú partes con un proyecto, pero queda un presupuesto pendiente, porque la obra no se ejecuta en ese año, y ese presupuesto no pasa para el próximo año. En consecuencia, el presupuesto 2018 sería muchísimo más bajo aún. Perdón, esto que se conversó en esa oportunidad, ¿es una propuesta o, derechamente...? No, es una propuesta. No, no es una imposición. Yo siempre he planteado que aquí, hasta el día de hoy, todavía no existen hechos consumados. Nosotros estamos recién en la discusión del ARI regional, que es el anteproyecto regional de inversiones que tiene que pasar por el Consejo Regional de los Lagos. Perdón, ¿y en esta oportunidad te tocaba pelear a ti...? Yo estaba presente, claro, a mí como presidente de la Comisión de Hacienda. ¿Y el intendente quién lo ahorco? El intendente estaba absolutamente del lado mío, dijo esto es imposible, no lo podemos aceptar, no nos pueden seguir recortando presupuestos, nuestra región está en crisis, hasta ahí estaba todo bien, y quedamos en lo siguiente, quedamos en que la Dirección Nacional de Vialidad no iba a ser una contrapropuesta, ¿ya? Pero siempre en el tenor de disminuirnos recursos, ¿ya? Y yo estuve siempre en contra de eso, por ende, cuando regresamos a la región, nos tocó un plenario en la comuna de Calbuco, ¿ya? En donde yo expuse, ¿ya? Hice una presentación respecto a lo que se nos había planteado con educación, no tuvimos problemas, con salud no tuvimos problemas, con vivienda no tuvimos problemas, el problema lo tuvimos particularmente con el MOP y particularmente con vialidad. En esa lógica, yo expuse al cuerpo colegiado, al Consejo Regional lo que estaba pasando, y les dije lo que se nos venía, que teníamos que ser lo suficientemente firmes, lo suficientemente duros, porque nos podíamos permitir que se nos descuente considerablemente el presupuesto de la región, y que se nos cargue, aquí el tema es que se nos está cargando el aumento de presupuesto de la construcción de puentes sobre el canal de Chacao, a el presupuesto de vialidad regional. 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 ¿Qué dice el resto de los consejeros respecto a este tema en particular, Claudio? Yo creo que no lo entendieron mucho, yo creo que no reflexionaron mucho respecto al tema, ¿ya? Pero yo cumplí mi rol en mi calidad de presidente de decirle que era impresentable, ya que esto pueda suceder. ¿Ya? Yo subo, porque todas las entrevistas o todas las presentaciones que se hacen en el Consejo Regional son grabadas, yo la subo a las redes sociales, la subo particularmente a mi Facebook y a mi Twitter, y esta noticia la toma el diario La Estrella Chiloe y me hace una entrevista. Y yo digo exactamente lo mismo, ¿ya? Y generó una polémica sustantiva, lo cual para mí es importante, porque tiene que quedar al descubierto cuál es la posición que tiene el subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, en esto, y que a toda costa quiere descontarnos presupuestos para pagar un aumento de obras sobre el canal de Chacao que es realmente grosero. Bueno, en todo caso, queda claro que, de acuerdo a lo que tú mencionas, que el planteamiento que hace el MOP es a toda costa recortar presupuesto de la región. O bien, o sea, para financiar esto que... Claro, cuando tú cargas o cuando tú quieres cargar el primer aumento de presupuesto de muchos otros que van a venir, el primer aumento de presupuesto ya del puente sobre el canal de Chacao al presupuesto sectorial regional de Vialidad, lo que hace es disminuir considerablemente las partidas, porque si tú sacas ese aumento de presupuesto, tú te puedes percatar de que el presupuesto es inferior al año 2016, es inferior al año 2015, en consecuencia, tienen que recortarnos partidas. Y las dos líneas que nos ofrecen, primero, y con mucha más fuerza, la propuesta que nos hacen es disminuir por dos años el 20% de la mantención del cambio secundario y, en segundo lugar, si nosotros no aceptábamos esa posición, era que no se construyan proyectos nuevos, los cuales eran peores todavía porque no íbamos a tener arrastre para el 2018 y no tener arrastre para el 2018, no íbamos a contar con mucho menos recursos el año 2018 de presupuesto de Vialidad. ¿Esto es negociable o de pronto puede el Ministerio de Seguridad Pública imponer su criterio en el tema presupuestario? Mira, yo creo que una de las grandes debilidades y la grande falencia que ha tenido el Consejo Regional de los Lagos este último tiempo es no defender fuertemente lo que la ley nos dice. Ya nosotros siempre hemos tenido y le hemos dado mucha potestad a los sectores para que ellos nos presenten su propuesta y nosotros la aprobemos sin madurarlas mucho. Pero esta propuesta en particular yo no la voy a dejar pasar. Yo voy a pelear, voy a discutir. La próxima semana voy a Santiago, me voy a reunir con senadores, voy a explicar esta posición porque en mi calidad de consejero regional no voy a permitir por ningún motivo que se le descuenten recursos a la provincia de Chiloé y a la región de los Lagos. Pero particularmente a la provincia de Chiloé porque a quien se le descuentan más recursos hoy día es a la provincia de Chiloé. Particularmente porque los caminos no enrolados lo están focalizando en la comuna de Ancú, la comuna de Chonchi y la comuna de Keile. Bueno, lo que las declaraciones originales de Claudio Garzón o lo que salió a través de la prensa fue recogido inmediatamente por un senador de la república que es también pro gobierno igual que tú Claudio. Claro. Y él tiene otra opinión respecto a las declaraciones de Claudio Garzón en ese momento. Podemos ver la entrevista del senador Rabindrán Quintero que dijo respecto estaba un poco molesto con la situación. Él, no sé si tenía todos los antecedentes al momento de dar la entrevista pero sería bueno saber la opinión de Rabindrán Quintero respecto a este tema y respecto específicamente a las declaraciones de Claudio Oyarzón. Vamos con esa nota. La Dirección Nacional de Vialidad presentó como alternativa suspender la mantención de caminos rurales en Chiloé para subsidiar el inicio de las obras del puente Chacao. Fue en una reunión en Santiago donde el consejero regional de los lagos Claudio Oyarzón del partido por la democracia PPD acompañó al intendente Leonardo de la Prida a una discusión en torno a la inversión sectorial que dice relación al presupuesto 2017 en la dirección de presupuestos DIPRES. El core indicó que en la ocasión la Dirección Nacional de Vialidad propuso suspender la mantención de los caminos rurales de Chiloé para subsidiar la mega obra. Nosotros hace tres semanas atrás con el intendente una reunión de discrepancias con todos los sectores ya cuando le tocó el turno al Ministerio de Obras Públicas expuso el Ministerio de Obras Públicas ya en la cual quedó claramente establecido que ellos iban a cargar los 71 mil millones de pesos de aumento de presupuesto del puente sobre el canal de Chacao a los fondos sectoriales de la región de los lagos particularmente de Vialidad. En esta misma línea Hoy Arzún explicó que la propuesta de Vialidad es disminuir por dos años un 20% de la mantención de los caminos rurales enrolados y no enrolados. Eso lo que genera es que el presupuesto aumente pero si tú sacas esos 71 mil millones de pesos lo que sucede es que ese presupuesto hoy día queda muy por debajo del presupuesto 2016 y presupuesto 2015 ya de presupuestos regional sectorial de Vialidad y la propuesta que nos hacen en ese entonces y que queda establecida y que hoy día está por escrito digamos es que se podría descontar el 20% de la mantención de los caminos secundarios por dos años para amortizar este aumento de presupuesto del puente sobre el canal de Chacao La información filtrada por Claudio Oyarzún generó respuestas inmediatas quien alzó la voz fue el senador por la región de Los Lagos Rabindranath Quinteros quien indicó que los dichos del consejero regional fueron irresponsables recalcando que la reunión que se desarrolló en Santiago fue solo una discusión en la que no se tomaron acuerdos definitorios la verdad que a mí me llama la atención la irresponsabilidad y lo repito irresponsabilidad que se emplea yo no sé si para llamar la atención para provocar un caos para provocar una alarma todos sabemos se ha repetido pero incansablemente que el puente que los recursos sobre el puente del puente sobre el canal de Chicago es un proyecto de estado no tiene nada que ver con el presupuesto de la región si cuando se dice que yo estuve en una discusión presupuestaria acompañé al intendente a ver el presupuesto regional en la dirección de presupuesto es una discusión allí no se toman los acuerdos el presupuesto ni siquiera se ha enviado al congreso finalmente el parlamentario socialista envió un mensaje fuerte y claro al consejero regional Claudio Oyarzún entonces yo le quiero decir a través de esta de este canal al amigo Oyarzún que está absolutamente equivocado y que no se pueden dar estas noticias que más encima impactan incomodan molestan y con justa razón a una ciudadanía que ha estado esperando que acá se hagan inversiones de verdad disminuir en dos años el 20% de la mantención de los caminos rurales podría afectar principalmente a las comunas de Ancud Chonchi y Keilen y con esos recursos subsidiar el primer aumento de presupuesto de 70 mil millones de pesos para el inicio de la construcción del puente sobre el canal de Chacao interesante la nota está bien reporteada si muy bien ya se recogieron ambas partes llama la atención porque el senador Quintero asegura bueno ¿qué le parece? ¿está molesto el senador Quintero contigo Claudio? yo creo que el senador Quintero lo que hace y está en su derecho pero no me parece es hacer una defensa corporativa del gobierno yo quiero hacer recuerdo también que yo soy presidente regional del partido por la democracia soy adherente simpatizante pro gobierno pro gobierno pro Michelle Bachelet pro Michelle Bachelet pero yo no puedo no puedo yo puedo defender puedo ser leal al gobierno pero no puedo ser incondicional y este tipo de cosas tengo que denunciarlas tengo que denunciarlas públicamente y yo le quiero decir al señor Quintero que yo no estoy equivocado yo no estoy senil yo no tengo ningún tipo de enfermedad en la cual no tengo no soy mitómano yo soy de profesión ingeniero tengo claramente establecido sé de número soy cuatro años presidente de la comisión de hacienda conozco al revés y el derecho los detalles de cómo funciona cómo opera el consejo regional de los lagos he sido consejero regional ocho años ya en consecuencia yo le quiero decir de que en una parte tiene la razón aquí no hay nada zanjado y siempre lo he dicho es una propuesta que se nos que nos hace el MOP a el consejo regional de los lagos porque el consejo regional de los lagos tiene que tomar tiene que visar ok el anteproyecto regional de inversiones que es el ARI y posteriormente al ser aprobado por la región de los lagos esto pasa a Santiago se discute en el parlamento en el senado y una vez que este tema esté aprobado por el senado ya es presupuesto nacional para el año 2017 lo que hago yo es colocar una voz de alerta respecto a una propuesta que se nos hace y además voz de alerta que dio resultado porque si yo no lo hubiese hecho déjame decirte esto si yo no lo hubiese hecho este tema hubiese pasado coladito coladito y efectivamente nos hubiesen pasado un gol y la gente que vive en los sectores rurales de Ancud en los sectores rurales de Chonche en los sectores rurales de Keilen se hubiesen visto pero perjudicados absolutamente porque si ya cuesta mucho transitar en invierno y en verano con estas condiciones de los caminos enrolados caminos de tierra como bien decía tú imagínate disminuyendo los presupuestos ahora lo que yo quiero plantear y para mí es muy importante decirlo es de que ojalá se pongan un poco más creativos ojalá nos puedan hacer una propuesta que sea distinta ya pero hoy día hasta hoy día ya hoy día es viernes hoy día viernes no hay ninguna propuesta distinta del ministerio de obras públicas respecto a lo presentado en Santiago perfecto y por otro lado mi rol como consejero regional es reguardar los recursos públicos pero también reguardar los presupuestos de la región perfecto me parece muy bien lo que me llama la atención Claudio es que uno se imagina que a este nivel en el ministerio de obras públicas a nivel donde se discute todo esto hay pleno conocimiento de todas las cosas digamos que tienen que ver con la materia misma ¿a qué me refiero? porque señala el sanador por la región de los lagos Rabin Daná Quinteros que esto es un proyecto de estado que siempre se ha dicho esto que el puente Chacao es un proyecto de estado y que no tiene nada que ver con el presupuesto de la región ¿eso fue propaganda para que por el tema del puente o realmente en el ministerio de obras públicas quienes discuten esto no lo tienen claro? Segunda gran voy a tener que discrepar con mi querido senador Quintero segunda gran equivocación si fuese un proyecto de estado nacional como él plantea ¿por qué se nos quiere encargar los 71 mil millones de aumento de presupuesto de la región de los lagos? Interesante salvo que el estado sea la región de los lagos Claro o sea ¿por qué nos están cargando si la discusión es ¿por qué nos están cargando los 71 mil millones de pesos a los fondos sectoriales regionales de la región de los lagos? Si fuera ya un proyecto de estado yo entendería perfectamente que desde Santiago baje los fondos ok no tengo ningún problema pero ahora volviendo a la pregunta que tú me haces yo creo que hay que hacer una reflexión un poco mayor respecto al tema del puente sobre el canal de Chacao para que la gente sepa porque de repente hay mucha nebulosa la gente se queda pegada con el tema de las concesiones de las carreteras y todo eso el puente sobre el canal de Chacao es una obra financiada con platas del estado aquí no hay platas de privados es plata del estado plata de todos los chilenos hoy día el puente sobre el canal de Chacao cuesta 360 mil millones de pesos construirlo ya antes que se empiece a colocar el primer pilote de la construcción del puente ya nos están pidiendo un aumento de presupuesto de 71 mil millones de pesos que equivale a la construcción del hospital de Quellón y Ancudo pero que pasa ahí por ejemplo es que aquí nosotros tenemos que separar la misma el trabajo de marketing por decirlo así que hizo el estado ya de la mano de varios gobiernos que eventual y sobre todo en el gobierno de don Sebastián que señalaba que aquí no iba a haber un peso más que si costaba el puente más caro eso lo iba a asumir la concesionaria es decir la empresa ni siquiera la concesionaria la empresa que se adjudicó porque esto no va vía concesiones esto es la plata la pone el estado el estado dijo hay tanta plata para construir el puente se licita y se presenta este mix de empresas y oferta y finalmente se lleva el tema en esa oportunidad se nos dijo que si costaba un peso más el estado de Chile no ponía el peso más sino era responsabilidad de la empresa que iba a construir no pues en absoluto o sea lo que estamos hablando que ya se nos está cargando un presupuesto de 71 mil millones de pesos en la región antes que se empiece a construir el puente o sea significa que no era tal no era tal a mí no me cabe ninguna duda que este puente va a terminar costando 700 mil millones de pesos va a terminar costando el doble o sea va a costar terminando lo que originalmente se presentó cuando se cayó la primera vez obviamente va a terminar costando el doble y si no es más ya hay algunos ingenieros que proyectan que este puente no debiese estar concluido el año 2020 por la demora que tiene debe estar concluido el año 2025 y si está construido el año 2025 va a pasar los mil millones pero yo lo que quiero manifestar es lo siguiente yo creo que es muy importante porque hoy día estamos en un momento histórico unos pueden estar a favor del puente otros pueden estar en contra del puente ya esa es una decisión personal pero lo que yo quiero manifestar hoy día es que si hoy día nosotros permitimos que se nos cargue el primer aumento de presupuesto del puente sobre el canal de Chacao porque yo no tengo duda que van a venir cinco aumentos de presupuestos más o seis aumentos de presupuestos más vamos a abrir la puerta la ventana el techo para que todos los aumentos de presupuesto sigan siendo cargados a la región de los lagos y eso yo dentro de mis pocas facultades que tengo como consejero regional no lo voy a aceptar no lo voy a aceptar yo creo que es extremadamente peligroso con lo que se está jugando ya yo creo que aquí tiene que haber una reflexión un poco más de fondo ya porque yo no creo que el estado de Chile invierta una cantidad de recursos estratosféricos en la provincia de Chiloé como es la construcción del puente sobre el canal de Chacao y paralelamente sigue invirtiendo recursos para conectividad interna y para necesidades básicas ¿qué pasa? si el hospital el Dancú que tiene un presupuesto de 40 mil millones termina costando 80 mil millones de pesos el estado va a generar ese aumento de presupuesto de 40 mil millones de pesos más teniendo presente que tiene en construcción un puente que va a pasar los mil millones de pesos vamos 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 a vamos a construir el puente sobre el canal de Alcagua que colocamos en la primera piedra hace 10 años atrás con la caída del puente sobre el canal de Chacao vamos a construir la doble vía entre Quellón y Ancú teniendo presente de que vamos a tener una mega obra que va a costar dos o tres veces más de lo que está pronosticado y que esa plata tiene que salir del área fiscal porque uno puede decir son glosas distintas uno puede decir hay presupuesto para salud hay presupuesto para vivienda hay presupuesto para educación pero la plata sale de las arcas fiscales perfecto yo estoy de acuerdo con por el hecho de estar incerto que es la región que evidentemente hay que aclarar muchas cosas acá uno efectivamente si nos vendieron la pomada si esto es un proyecto de Estado o finalmente a la luz de lo que está aconteciendo no lo es y tenemos que hacernos cargo de la construcción de esta obra que se dijo que era para Chile segundo todo esto de lo que Claudio Yarsun no está de acuerdo son decisiones que se toman en el gobierno de Claudio Yarsun es decir la nueva mayoría ¿qué pasa con un dirigente del PPD cuando de pronto se ve enfrentado a no estar de acuerdo a no darle el amén a decisiones que vienen del gobierno de Michel Bachelet que es el gobierno que apoyó Claudio Yarsun a través del PPD mira yo quiero hacer una yo quiero tener una mirada para poder compartir contigo lo que estás planteando el día que yo manifiesto este tema el intendente sale a los medios de prensa y dice no efectivamente Claudio Yarsun tiene toda la razón al día siguiente viaja Sergio Galilea subsecretario de la pública en un viaje exprés se baja del avión le ponen el micrófono y lo primero que dice es que Yarsun miente después el intendente a las dos horas es entrevistado y cambia absolutamente su versión después viene el senador Quintero y cambia absolutamente su versión o sea sale diciéndome que yo estoy rotundamente equivocado que esto es un aprovechamiento político yo les quiero decir en primer lugar que a mí me eligió la gente chiloé para defender los recursos de mi provincia para defender a la ciudadanía en sus demandas sociales y yo no me voy a dejar amedrentar no tengo ningún tipo de miedo ni me voy a quedar callado ante lo que se quiera hacer en esta provincia en mi provincia yo nací en Castro mi hija nació en Castro yo soy chilote yo vivo en mi provincia de Chiloé por lo cual mi primer deber como político es defender que a los chilotes no nos sigan pasando goles y bajo esa lógica si tengo que decir la verdad aquí en Santiago o en cualquier lugar lo voy a decir cueste lo que me cueste estos goles están viniendo si de parte hay que decirlo del gobierno de Claudio Bersón hablando de goles y que bueno que nos metimos en el ámbito deportivo porque da la impresión de que nos vamos a transformar en arqueros notables nosotros que podemos esperar respecto a otras obras emblemáticas que se han anunciado que han cambiado de fecha que en definitiva hace que la gente de las regiones de Chiloé ya no crean mucho en promesas ni en compromisos el tema de los hospitales mira yo que podemos esperar ahí porque también era un aumento de presupuestos ahí hay una reflexión mayor las fechas han cambiado reiteradamente si yo creo que hay una reflexión mayor que yo quiero que ojalá la gente lo pueda entender de la mejor manera posible se acaba de licitar el proyecto del hospital de Quellón ya hace una semana atrás se abrieron las propuestas a la visita de terreno fueron 6 consorcios compraron las bases 6 consorcios termina yendo 1 algo ya extraño ¿se cayeron 5 consorcios? no fueron no fueron no hicieron ninguna presentación no fueron ya el presupuesto actualizado por metro cuadrado de la construcción del hospital de Quellón eran 60 UF la empresa que fue el holding que fue claro y cuña fue con 120 UF fue al doble el hospital tenía un presupuesto de 20 mil millones fueron a más de 51 mil millones de pesos fueron al doble en Temuco se termina de construir un hospital hace dos meses atrás y el costo por metro cuadrado fue adjudicado a un holding en 60 UF que es lo que se proyectaba acá acá se proyectaba un poco más perdón allá eran 50 UF y acá se proyectaba 60 UF ¿qué es lo que te quiero manifestar con esto? y es duro lo que voy a decir pero lo tengo que decir la verdad tiene que salir ¿qué es lo que te quiero manifestar? lo que te quiero manifestar es que hoy día probablemente estemos expuestos inclusive a una colusión de holding de empresas que construyen hospitales porque es imposible que entre Temuco y Quellón termine costando el doble termine costando el doble más del doble un hospital si la distancia no es tan larga y la conectividad hoy día es excelente ya es importante manifestar también es importante manifestar también de que si uno revisa las partidas revisa el presupuesto por ejemplo hay un marco de puerta que tiene un presupuesto que está que es ingesada la puerta y el marco puerta que tiene un presupuesto de 100 mil pesos que hay un presupuesto en cualquier hospital de Chile y este holding lo presupuestan 600 mil pesos 5 veces más caro como hay una serie de partidas que tienen una irrealidad absoluta por ende yo llamaría a las autoridades regionales que tienen más incumbencia que este humilde consejero regional a no preocuparse del aumento del presupuesto que viene sino a ocuparse de cómo están postulando y de qué forma están presentando los presupuestos de los holding porque hoy día yo puedo entender que una empresa tenga una prospección una proyección de ganar un 30% en un proyecto pero no ganar un 500% de utilidad en un proyecto o sea el estado de Chile tiene que hoy día tratar de ordenar este tipo de cosas y yo creo que es un tema que se va a venir y se va a venir con el hospital de Ancú el hospital de Ancú está a puertas de tener su IRS esto que sucede digamos de finalmente queda una empresa queda una empresa las otras desaparecen misteriosamente claro queda una empresa que finalmente tiene los precios sobredimensionados en relación al mercado porque si estamos que vale el metro cuadrado 50 pesos en Temuco porque termina costando el metro cuadrado 50 UF perdón porque termina costando tan caro llegando a Keyong claro porque yo entiendo que a lo mejor como son como la legislación chilena desde el punto de vista de las licitaciones es muy cerrada y esta licitación la licita el MOP a través de su departamento de arquitectura ya es muy cerrada desde el punto de vista de las empresas que pueden postular y no pueden postular más de 4 o 5 empresas y no me cae duda que claro Vicuña postulará en Keyong la otra empresa postulará en Ancú la otra empresa postulará en Keylen y así va a seguir funcionando bueno hay que carle el diente a observar el comportamiento de estas empresas que están interesadas en construir los hospitales puede arriesgarse la construcción de los hospitales con lo sobredimensionado que de pronto son los precios de las empresas que quieren construir o que quedaron finalmente para construir pueden arriesgarse pueden ponerse en riesgo pueden ponerse en riesgo porque hoy día es el hospital de Keyong que el hospital de Keyong tenía un presupuesto de 20 mil millones de pesos hoy día la única empresa que fue raramente la única empresa que fue fue por más de 50 mil millones de pesos a lo mejor por una vez el Minsal puede autorizar un aumento de presupuesto pero que pasa si se licita el hospital de Ancú en 50 mil millones de pesos y llega una empresa ofertando 150 mil millones de pesos Minsal va a estar disponible o el Estado o el gobierno va a estar disponible a colocar un aumento evidentemente pone en riesgo la construcción pone en riesgo la construcción por ende aquí hay un tema de legislación hay un tema de observación y también hay un tema de resguardo de los intereses públicos y eso a Chiloé le puede perjudicar mucho Claudio yo quiero agradecerte por haber venido hasta los estudios de décima TV comunicaciones quedan muchos temas pendientes yo te invito a venir nuevamente hace rato que no venía por estos lados Hace rato que no venía por estos lados estaba un poco no estaba concentrado bastante en Puerto Montt con temas de trabajo político en mi calidad de presidente regional del PP me ha tocado harta pega en mi calidad de core me ha tocado harta pega y las familias también demandan mucho tiempo así que ahora vamos a participar más activamente y que venga para acá porque aquí son muchos los que están viendo en este momento décima TV comunicaciones y nos siguen que espera porque independiente de que la gente esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el puente que es una obra más en definitiva de nuestra estructura este tipo de lo que sucedió con esta propuesta del MOP lo que hace es crear ánima adversión a esta obra del puente sobre el canal de Chacao como también ocurriría lo mismo hacia otras obras ojalá que el Ministerio de Obras Públicas corrija el tema el Estado de Chile corrija el tema el gobierno corrija el rumbo respecto a estas propuestas que nos parecen insólitas Chiloé tú sabes que no es un territorio con un ingreso per cápita que está entre los top ten de Chile entonces venía a recortarle presupuesto a Chiloé en donde más duele que son los caminos rurales nos parece no solamente un desatino sino una falta de sensibilidad social tremenda yo invito a estamos a tiempo yo lo que hice fue colocar el punto político para que no nos pase en un gol y para que no creen que los chilotes somos tontos y ahora depende de la creatividad del Ministerio de Obras Públicas que es lo que nos ofrece pero lo que sí yo voy a manifestar abiertamente es de que yo voy a estar en estado de alerta voy a estar estudiando permanentemente este tema y cualquier tipo de irregularidad pública no del punto de vista legal sino del punto de vista financiero lo voy a denunciar públicamente aunque se enoje el intendente aunque se enoje el senador aunque se enoje el subsecretario aunque se enoje el ministro yo no me debo a ellos a mí me inició el pueblo me parece bien y aparte que ahora ya está ya está rodando la pelotita entonces la gente las organizaciones sociales que hoy día están en estado de alerta también no van a esperar menos de Claudio y Arzul así es y para eso estoy así que estoy disponible y estaremos conversando de manera más permanente y comentándote lo que está pasando te quiero comentar también que es un tema que podemos dejar para otra oportunidad que el presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional tiene muchas muchas noticias no muy agradables para nuestra provincia ojalá mire no importa que no sean noticias agradables pero que se transparenten que se transparenten y particularmente yo quiero tocar este tema en otras entrevistas ojalá podamos conversar pronto nuevamente porque en un año electoral los ofertones van a ser demasiado y lo que yo creo que hoy día cuando la política está tan alicaída está tan de prestigia lo que uno no puede hacer es jugar con la sensibilidad jugar con las emociones jugar con las esperanzas y jugar con las ilusiones de muchísima gente me parece me parece bien es un asunto de respeto también a quienes eligen al mundo político me parece bien Claudio que tú tengas claro digamos a quien te debes a quien debes comunicar con quien debes mantener tu lealtad que finalmente es la gente que te eligió para el cargo que hoy día tú representas para la gente que representa me parece muy bien y ojalá que no sea necesario que Chiloé nuevamente se movilice a raíz de este tipo de cosas que a todas luces son ideas desatinadas recortar presupuesto a Chiloé me parece una falta de sensibilidad una falta de respeto también la sola idea la sola idea es una falta de respeto es que no fue una sola idea fue una propuesta fue una propuesta no solamente la idea fue una propuesta fue una mala propuesta y esto va explicándome un poco este individuo que elaboró esta propuesta lo elaboró de un escritorio desde Santiago y esto me hace sentido porque tantas cosas como el puente Caucao ya me empieza a hacer sintonía de que por qué sucedieron estas cosas claro muchas de estas decisiones se toman en Santiago imagínate que después de una lluvia aquí no se pueden echar a los campos por los caminos de una lluvia claro unos dos días llueve te deja los caminos intransitables imagínate recortar presupuesto a lo que ya hoy día necesita mayor atención o sea deberíamos aumentar considerablemente el presupuesto y afaltarlo en lo posible y afaltarlo en lo posible por eso te digo que es un tema de quien tenemos que estar en estado de alerta y tenemos que ser honestos suficientes uno se debe a las lealtades con su gobierno yo creo que el gobierno de la Presidenta Pachelet ha hecho muchas cosas buenas yo creo que instalar la reforma educacional instalar la reforma laboral instalar la reforma a la Constitución son temas emblemáticos son temas emblemáticos que yo los suscribo los valoro los aplaudo los felicito yo fui parte de eso soy parte de eso pero hay temas en las cuales yo creo que el gobierno está equivocado y yo no me puedo quedar callado ok hay muchas cosas que el gobierno instaló pero no sabemos que fin va a tener Claudio así que dejémoslo ahí al menos al menos para darle un crédito y para que no quede aquí como antiguo gobierno yo creo que un tema que para mí es muy importante es el tema educacional este año en Chile ya están estudiando 150.000 alumnos de manera gratuita la educación superior y se prospecta que al año 2020 más de medio millón van a estudiar de manera gratuita eso le va a cambiar la vida le va a cambiar la conciencia y le va a cambiar el razonamiento a miles y miles de chilenos y miles y miles de jóvenes que por primera vez van a tener la posibilidad de poder estudiar de manera gratuita en la universidad y va a ser el primer joven o la primera persona de la familia que va a tener la posibilidad de poder estudiar en la universidad Lago sigue siendo PPD ¿cierto? Lago es independiente PPD socialista algo raro es el único el único el único ciudadano en Chile que tiene doble militancia doble militancia ok ustedes siempre lo han considerado un PPD ¿no? si entre PPD y socialista ok pero ustedes lo ven bien ahí como candidato presidencial ¿o no? yo me estoy abocado a las elecciones municipales tomaré mi decisión de manera autónoma después de las elecciones municipales yo creo que la verdadera encuesta que se va a realizar en este país va a ser el día 23 de octubre ay ojalá que estos elementos como las decisiones del Ministerio de Obras Públicas no le pasen la cuenta yo creo que es probable que haya una pasada de cuenta y de la ciudadanía si pero yo creo que no hay contraparte yo creo que cuando no hay contraparte la gente opta por lo que conoce aunque tenga sus debilidades bueno eso ocurre en las municipales se vota todavía por lo que uno conoce por el vecino pero más arriba yo creo que va a haber pasada de cuenta en las parlamentarias va a haber pasada de cuenta yo creo que la gente tiene que evaluar en conciencia quiénes son las autoridades que lo han hecho bien quiénes son las autoridades que lo han hecho mal y qué autoridades pueden hacerlo mejor ok muchísimas gracias Claudio Buñarzún dirigente del PPD consejero regional y vecino aquí en la provincia de Chiloé muchas gracias por haber venido una buena conversación un abrazo cariñoso Claudio que estés muy bien y saludos a todos con este hombre se puede conversar bien se puede conversar con sinceridad es bueno eso es bueno buen ejercicio se puede hablar bien de cara a la gente desde la política desde la política y siempre son conversaciones que son instructivas constructivas transparentes me parece muy bien sin faltarle el respeto a nadie sin faltarle el respeto a nadie así es una pausa ya volvemos con más temas y gente regional y Gracias por ver el video.